Hola gente XD, como habrán visto en el nombre del vídeo, estoy haciendo una prueba de vídeo en Alitmotion, ya que Kinemaster se me hace muy simple, ya que tiene pocas herramientas, y me voy a otro editor de vídeo más interactivo y completo, donde intentaré hacer que mi contenido sea de mejor calidad y menos simple. Ahora voy a explicar mi inactividad. ¿Por qué he estado inactivo todo este tiempo? La verdad, fue por las clases, los estudios y los exámenes hacían que solo pudiera usar las herramientas para hacer vídeos los fines de semana, y bueno esto hacía perder la motivación, el no poder hacerlo diariamente, aunque espero que esto no pase el siguiente curso, he intentado subir animación memes estos meses, pero perdí la motivación, y ni siquiera pude hacer una compilación de dichos vídeos sin acabar, porque los corre XD. Bueno, al menos logré subir una animación para un proyecto multianimador, y solo tardé 3 semanas, menos de lo que pensaba siendo por la tremenda flojera que tenía. Y bueno, ¿dónde estuve este tiempo? Estuve en otras redes sociales, tanto en Discord como en Instagram. La verdad, me sirvió de mucho hablar en Discord, porque me había aislado de varias personas en internet por un grupo de ex amigos de esta red, y bueno, pude volver a formar lazos con ellos y ser amigos, la verdad esto nunca lo pensé en 2021 XD. En cuanto a Instagram, esperaré un poco más para enviar mi enlace a esta red, bueno, puedes pedírmelo por MD en Discord si estás unido a mi server de ahí. Pondré algunos dibujos que hice al final del vídeo. También he estado renovando mi avatar y mi estilo de arte, si se dieron cuenta, ahora dibujo con un lápiz más fino, hago mejores sombreados y le añadí a mi otro cabello, y unos ojos con heterocromía XD. Ahora vamos con el último tema que haré en este vídeo. Bueno, aquí no hay mucho que decir, eso sí, si tengo planes, dos animation memes, uno en Flipatrick y el otro en Alivemotion, así para ver cuánto tiene este editor. También alguno que otro vídeo de Angry Birds, como Tops o Rankings, el problema es de qué, ya que solo tengo uno de decidido XD. Y para finalizar, una colaboración, sí, no diré quién es, ni de qué tipo será. Y puede que se me vayan ocurriendo más vídeos de este tipo, no garantizo nada, pero bueno, gracias por ver, ahora pongo los dibujos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!